Con la presencia de autoridades regionales, parlamentarios, consejeros regionales, el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, los concejales Irma Green, Rosana González y Luis Meya, dirigentes vecinales y comunidad en general, se realizó en el sector de Paniahue la inauguración y entrega oficial del Centro Comunitario de Salud Familiar SECOSF, nuevo recinto de salud que busca resolver de manera más oportuna la demanda de necesidades de salud de la población a cargo. Y la visión que tenemos nosotros como SECOSF es ser un centro comunitario de salud familiar inserto en la comunidad de Paniahue, que brinda una atención integral con énfasis en la promoción y prevención, centrada en la persona y su familia, como copartícipes de la mantención y cuidado de la salud a lo largo del ciclo vital, considerando la participación comunitaria y el trabajo con la red asistencial e intersectorial en pro de mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, señaló que el SECOSF es un proyecto emblemático para la comuna, agradeciendo la oportunidad a los parlamentarios de la zona, quienes han apoyado la salud dejando de lado lo político, permitiendo el beneficio de la gente. Esto nos va a permitir tener directamente conectado a lo que es la población, a través de las asistentes sociales que están acá, con la realidad social hacia la alcaldía. Quiero agradecer tanto al senador García Udoud, como al diputado Ramón Barro, y también al diputado Espejo y al diputado Leteriel, el senador Leteriel. Porque muchos no saben de que Santa Cruz ya tiene una realidad de atención de salud distinta a la que teníamos hace un año atrás. ¿Y por qué no hay esos agradecimientos especiales? Porque logramos hacer unión entendiendo que la salud no es un tema político, ni un partido. La salud es un tema de país. Este centro de salud cubrirá las necesidades del sector de Paniahue y cuenta con Vox Médico, Vox Multipropósito, Vox Ginecobstétrico, Vox de Atención Dental, Sala de Personal, Sala de Reuniones, Vox de Entrega de Leche y SOME. Mientras que el equipo de cabecera está compuesto por médicos, matronas, enfermera, quinesiólogo, nutricionista, asistente social, odontólogos, agente comunitario, TENS Dental, TENS Auxiliar de Servicio, Guardias, Oficial Administrativo, el horario de detención es en forma continua de 8 a 17 horas. En tanto, la representante de la Junta de Vecinos de Paniahue, Elena Medina, agradeció a las autoridades la preocupación que han tenido para su sector, tanto con la construcción de esta nueva obra, como asimismo la inversión que se realiza en Paniahue. Una casa nueva, hermosa. Espero que todos los vecinos lo valoren lo que es, tener la salud muy cierta. Es importante. Para nosotros es un gran orgullo que hay que contar con esto acá. Por lo menos los dirigentes, queremos motivar a todos nuestros vecinos que así lo tomen. Cada día, un cuidadito más. Quizás una plantita que nosotros traigamos, que podamos regarla, que podamos surgir en una gran comunidad. Paniahue siempre ha sido un poquito estigmatizado. Queremos que eso cambie. Definitivamente, los dirigentes hoy día, queremos que eso cambie. Darle una nueva cara. Y el apoyo de nuestro alcalde, que nos ha ofrecido a soñar con tantas cosas nuevas. Estos establecimientos que dependen de un centro de salud de atención primaria, en este caso el CESPAM de Santa Cruz, atienden una parte de la población inscrita en el centro del cual dependen, trabajando de manera complementaria. Y entre sus objetivos, está resolver de manera más expedita la demanda de atención por su cercanía con la comunidad. Tenemos también el director subrogante del Servicio de Salud.